Jueves 22 de octubre y como todos los jueves nos encontramos en nuestra sección Agenda Municipal. Hoy tenemos muchos temas importantes del cual vamos a tratar. Un tema que es vital no solamente para nuestro país sino para toda nuestra República Dominicana. Pero no soy yo quien va a presentar el tema sino nuestros invitados. Hoy tenemos dos caballeros, uno internacional y uno nacional. Tenemos con nosotros a Javier Ortega quien es diputado en Panamá, es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y presidente de la Federación Iberoamericana de Municipios Verdes. También tenemos con nosotros, pero ya producto criollo, producto nacional, a Marcos Tavares quien es exalcalde del municipio de Sabana Grande de Boyá y está representando hoy a la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Bienvenidos a ambos. Muy buenos días. Bueno Javier, vamos a empezar con lo internacional. Javier, tú más que diputado, yo creo que tú eres casi alcalde porque eres un municipalista carta cabal, pero hoy a República Dominicana te trae en tu condición de presidente de la Federación Iberoamericana de Municipios Verdes. Así es. Preséntale al país qué es esta federación, por favor. Claro que sí. Primero que tú muchas gracias por la entrevista, la oportunidad de estar nuevamente aquí en República Dominicana con gente maravillosa como son ustedes y todos los compañeros que siempre nos atienden cuando venimos acá. Yo siempre he dicho que República Dominicana es como mi segunda patria. Desde la escuela, desde la universidad he estado viniendo a República Dominicana, así que puedo decir que conozco bastante. Tengo hasta compadres aquí y compadres allá también dominicanos. O sea que tú te hablas platanizado, como decimos. Por ahí estamos. Por ahí estamos. Yo creo que lo importante es que estamos ahora en el tercer congreso de la Federación Iberoamericana de Municipios Verdes, que va a ser acá en el área de los hoteles. Punta Cana. No sé cuál de los hoteles, pero en esa área va a ser, donde vamos a tener alrededor de 15 países de América Latina aquí reunidos para este tercer congreso que va a hablar sobre temas de medio ambiente. Porque nosotros los latinoamericanos tenemos que entender que la naturaleza es parte de nuestra vida y tenemos que protegerla. Por eso estamos acá, hemos llegado a una delegación de Panamá, como alrededor de 40 o 50 personas en estos momentos, y que vamos a estar reunidos con todas las delegaciones que hemos señalado para hacer esta discusión mucho más amplia, para ver qué estamos haciendo y qué está haciendo la municipalidad en cada uno de nuestros países y en cada uno de los distritos de nuestros países para conservar el tema de la naturaleza y el medio ambiente en sus territorios. Yo creo que esos son los básicos por los que estamos acá y ponernos de acuerdo un poco en qué podemos hacer como municipios para ir defendiendo el medio ambiente nuestro. Pero Javier, tú eres diputado, entonces ayúdanos a entender un poco esta federación. ¿Está integrada por diputaciones, es alcalde, es por países? Explícanos un poco para entender esta federación. Yo creo que lo primero que hay que hablar es por qué se crea la federación. Exactamente. La federación se crea, yo en ese momento formé parte de la municipalidad del distrito capital en Panamá, como concejal. 20 años, tengo entendido como concejal. Claro, tuve 13 años como principal y comencé como suplente. Los 7 primeros años fui suplente y quedé en el puesto 13 años después. O sea, eso es lo que cumple los 20 años que estuve en el mundo municipalista. Un día dijimos, mira, aquí está pasando algo grave. Nuestros gobiernos no están atendiendo los temas de medio ambiente como debe ser. Porque a nuestros gobiernos lo que les interesa es que la economía crezca, pero no les importa cómo. Y ese cómo es devastando territorio, tumbando árboles, destruyendo manglares. O sea, quitándole vida al ser humano. Entonces, como no le paraban bola, como decimos nosotros en Panamá, a las organizaciones ambientales, dijimos, van acá. ¿Quién puede discutir con los políticos? ¿Otros políticos? Entonces, decidimos en el mundo municipalista crear entonces esta federación para que los políticos municipalistas, que son políticos, valga la redundancia, pudiesen discutir con el gobierno estos temas municipales. Además, aquí en el responsable, y lo sabe el compañero, que fue alcalde y que aspira nuevamente a ser alcalde, que los municipios tienen el deber fundamental de cuidar su territorio. Y ese deber fundamental pasa por la naturaleza, por tener buenos parques, por cuidar que las playas estén limpias, que los ríos no estén sucios, que las quebradas puedan fluir normalmente, etcétera, etcétera. Entonces, decidimos que unificar los municipios era el puntal necesario para la defensa de esos territorios que le competen a los alcaldes y no a los gobiernos centrales de cuidar su espacio. Pero colateralmente, decirle, bueno, oye, nosotros estamos preocupados por el medio ambiente, a ustedes no les interesa porque les interesa simplemente la economía. Y por eso se crea la federación. El primer congreso, evidentemente lo hicimos en Panamá, el segundo congreso fue en Puerto Rico, y ahora el tercer congreso va a ser aquí en República Dominicana, que se inaugura esta noche, dicho sea de paso, y que sabemos que va a ser un exitazo, donde están yendo todos los alcaldes y síndicos, directores de distrito, todo lo que forma parte de la vida municipal de República Dominicana, y si no se ha apuntado todavía tiene chance de ir para allá, porque el evento va a ser muy interesante, además tengo entendido que se van a reunir todos estos días también. Va a estar el canciller, van a estar autoridades. Va a estar todo el mundo, no sé si va a estar el presidente de la República, pero va a estar todo el mundo por allá, y para nosotros es importante que la voz de los municipios se siga escuchando en torno al tema ambiental. Pero lo más importante, que el que no está todavía convencido de eso, puede aprovechar esta circunstancia para hablar de los temas. Va a haber mucha gente especializada de República Dominicana hablando sobre el tema ambiental, y vienen en las delegaciones internacionales, expositores internacionales también, que van a hablar temas de medio ambiente. Sí, ahí quiero preguntarle a Marcos, Marcos, ¿por qué República Dominicana? ¿Cómo se inserta nuestro país? ¿Y cuáles instituciones? ¿Solo es FEDODIN? ¿O hay varias instituciones más que están apoyando este evento? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué estamos ahí? También darte las gracias por darnos la oportunidad de conversar con tu amplio público y la municipalidad dominicana. Bueno, como decía el presidente Ortega, desde el primer congreso que se realizó en Panamá, República Dominicana, a través de las federaciones, tanto de FEDOMO como de FEDODIN, hemos estado participando de estos eventos, tanto en Puerto Rico también como en Panamá. Y entonces, en el congreso de Puerto Rico, República Dominicana solicitó la sede para la celebración del tercer congreso a través de la Federación de Distritos Municipales y de la FEDOMO, la Federación de Municipios. En esa primera ocasión hicimos la solicitud, luego se hizo una reunión en Panamá, donde se otorgó ya finalmente la sede a la República Dominicana. Aprovecho para decirte que en este proceso de organización de este tercer congreso, estamos participando todas las entidades municipales del país. Si está la Federación de Municipios, FEDOMO, la Federación de los Distritos Municipales, FEDODIN. Pero vamos a ir aclarando, FEDOMO es la Federación de Municipios, que es la que agrupa a los municipios. Exactamente. Y FEDODIN representa y agrupa los 232 distritos municipales que tenemos en la República Dominicana. Están participando las mujeres municipalistas a través de la Unión Nacional de Mujeres Municipalistas del Mundo, la Asociación de Regidores a través de Asodores, la Asociación de Vocales, que es la que agrupa los vocales de los distritos municipales, con la gran sombrilla que agrupa a la municipalidad, que es la Liga Municipal Dominicana, que ha asumido con mucha entrega y disposición la organización de este evento. Hasta ahora, todas las organizaciones de carácter municipal estamos siendo parte del comité organizador de este tercer congreso. Y como decía Ortega, la preocupación de esa federación de que se estén manejando los temas ambientales en los gobiernos locales, para desde ahí provocar discusión y definición de políticas nacionales que vayan orientadas a la defensa, a la protección del medio ambiente. En este caso, en este tercer congreso, hemos decidido trabajar el tema de cambio climático, todos los efectos que produce el cambio climático y que ha coincidido con que ese tema ahora mismo es un tema de la mayor actualidad mundial. Pudimos ver que el día pasado el Papa asumió el tema de cambio climático. Yo creo que la semana pasada también vimos al presidente de Estados Unidos haciendo una declaración con relación a la importancia que tiene ponerle atención a estos temas de cambio climático, porque los efectos que nos provoca el cambio climático ha cambiado todo lo que es la vida en la humanidad. Entonces, en este congreso vamos a estar trabajando esos temas, y como decía el presidente Ortega, tenemos especialistas de diferentes países de estos temas de cambio climático que van a venir a compartir con nosotros sus experiencias y la idea es que en este congreso podamos discutir qué estamos haciendo, como bien planteaba el presidente, qué estamos haciendo los gobiernos locales por el tema ambiental, específicamente en este caso con relación a los efectos de cambio climático, pero además qué vamos a hacer, definir algunas líneas estratégicas desde lo local que impacte también lo nacional para provocar que los gobiernos asuman el tema como un tema principal de agenda, porque estamos en la obligación de proteger la casa grande, la casa donde vivimos todos. Entonces, de eso se trata precisamente esta discusión que vamos a estar inaugurando en la noche de hoy y vamos a estar concluyendo el domingo con grandes resultados que vamos a tener de esas discusiones y con compromisos que vamos a asumir los gobiernos locales de todo Iberoamérica, de cosas que vamos a hacer y que vamos a seguir haciendo para la protección del medio ambiente, porque si no lo hacemos en pocos años vamos entonces a tener problemas serios en la humanidad. Javier y Marcos, suena lindo, o sea, y estos temas a veces decimos, bueno, son temas transversales, que tocan todo, pero al final no tocan nada. ¿Cómo pasar de la teoría, del análisis, del intercambio de experiencias a cosas concretas? ¿Cómo se come eso en el día a día? Porque quizás para los gobiernos locales, que sabemos es su rol, pero es un rol más de tantos que ellos tienen y que a veces dicen, bueno, no tenemos recursos para afrontar eso. Entonces, ¿cuál sería la apuesta a que no se quede en un lindo taller, en un lindo congreso, sino que de ahí podamos decir, tanto los municipios de la República Dominicana como de toda Iberoamérica están haciendo esto, esto y esto, que se traduce más allá de hacer parque o de limpiar playas? Bueno, precisamente, aparte de esos grandes científicos del tema ambiental, vamos a tener alcaldes que van a venir a contar sus experiencias de cosas concretas que están haciendo en su municipio con relación a estos temas. Entonces, hay unos talleres que están organizados en el programa, donde alcaldes de México, de Brasil, de Perú, de Puerto Rico, de Panamá, de República Dominicana, van a estar contándonos cosas concretas que se están haciendo en ese sentido para que también los demás alcaldes vean que sí es posible, que sí se puede, con cosas y hechos concretos que se están realizando en estos momentos en nuestros diferentes territorios. Javier, pero dime, ¿cuáles cosas concretas? Yo quiero ver las cosas concretas. No, yo te entiendo lo que quieres decir. Nosotros, inclusive, acabamos de hacer un par de semanas, estuvimos una delegación de la Federación de las Naciones Unidas. Es más, coincidió con la visita del Papa a Nueva York. Estuvimos ahí y el día que nos tocó hablar, ese día estaba el Papa en Nueva York y pudimos reunirnos con la oficina que atiende todos los asuntos ambientales en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Primero, estamos interesados en lo que tú acabas de preguntarme. Bueno, ¿y cómo es que hacemos esto y qué es lo que estamos haciendo? Entonces, fuimos a informar al organismo de cuál es el papel que está haciendo la organización y qué es lo que pretendemos hacer. Hay muchas experiencias en defensa del medio ambiente y de la naturaleza por parte de los alcaldes. Hay muchas. Hay muchas experiencias de rescate de territorios que fueron afectados en un momento determinado por deposición de basura, por ejemplo, que se han convertido hoy en día en otras cosas. Ya no es un vertedero de basura, sino en un área de vivienda o un área social. Eso es rescatar el medio ambiente. Hay lugares donde se han convertido en los ríos, en patrimonios del territorio que impiden que lo utilicen para hacer cosas que vayan destruyendo ese ambiente. O sea, hay información bastante de los papeles que han desempeñado los municipios en defensa del medio ambiente en cada uno. Entonces, como te está diciendo, compañero, parte de eso va a ser escuchar esa experiencia. Bueno, ¿cómo están haciendo los amigos de Brasil, en algunos territorios de Brasil, para impedir devastaciones de árboles como ha habido en el pasado? Ejemplo, el Amazonas, este tipo de lugares. ¿Cómo están haciendo los compañeros peruanos para evitar la tala indiscriminada de árboles en su territorio, pero basado en el trabajo que hace la municipalidad para evitar eso? Entonces, hay muchas experiencias de esto. Los trabajos voluntarios con escuelas. Nosotros en los últimos meses, las escuelas nuestras del país están haciendo trabajo voluntario de limpieza de nuestras playas, recogiendo ese poco de plástico de los envases, recogiendo botellas, basura en general, que están contaminando nuestras playas y nuestros ríos y que crean inundaciones cuando están en estas épocas de lluvias recientes que todos hemos estado pasando últimamente. Entonces, esos trabajos que realizan nuestros jóvenes en las comunidades forman parte del trabajo de voluntariado en que las organizaciones municipales se prestan con ONG para hacer trabajo en ese sentido. O sea, aquí te puedo decir, hay una gama de experiencia de tratar de trabajar en base a cómo protegemos nuestro medio ambiente. Los parques de los municipios. ¿De qué te vale tener un parque lleno de bancas si no tienes un árbol cerca de él? Nosotros hemos discutido en la asamblea recientemente, en la comisión nuestra, que se quieren hacer estacionamientos soterrados en parques. Pero esos estacionamientos soterrados significa también destruir todos los árboles que hay en ese lugar, eliminándolos para construir un parquecito después arriba pero abajo los estacionamientos. Eso nos creó una discusión. Bueno, ¿y cómo salva los árboles del lugar? Porque no es lo mismo sembrar un árbol después, que tiene una connotación diferente y además que no crecen de la misma manera y no duran el tiempo que tienen que durar. Todo eso son discusiones que hacemos para proteger nuestro medio ambiente. Hemos estado buscando fórmulas de presionar a nuestros gobiernos, de que cada vez que van a esas grandes reuniones nunca salen con nada concreto en defensa de la naturaleza. Pero en los últimos años, los países poderosos se están dando cuenta de que todo no es construir, construir, construir. Y que la naturaleza ha sido afectada. En función de eso ya los países grandes están planteando comenzar a sembrar árboles nuevamente en sus países y ayudar a otros países a ese crecimiento. Aquí podemos hablar todo el día de eso. No, de hecho hay muchísimos temas. Pero, ¿el tema dónde está? En que necesitamos que lo hagan. Eso es lo que necesitamos, que necesitamos que los municipios se empoderen de esa situación. Por eso es que estamos organizándonos. Porque aquí hay municipalistas que creen que el tema nada más es hacerle la carretera a la gente o tener el área de deporte vista o qué sé yo. Pero se olvidan del entorno. Y eso es lo que queremos que los municipios entiendan. Si usted protege el medio ambiente desde ahí, desde su comunidad, usted está ayudando a salvar al país. Pero Marcos, realmente tú has sido alcalde. Así es. ¿Cuántos árboles tú mueves? Hay que preguntarle. Sí, sí, por ahí voy. ¿Cuántos sembramos? ¿Cuántos sembró? Realmente, Marcos, en tu experiencia de cuatro años que estuviste como alcalde en Sabana Grande Boya, un municipio que de hecho es con una belleza natural increíble. ¿Cómo decir que es un municipio verde? Es un municipio verde, claro, porque está en una reserva natural, tiene ecoturismo. Pero siendo honesto, asincerándote, ¿ha sido este tema un tema prioritario para los alcaldes en este país, alcaldesa? Es realmente un tema que se apuesta. De hecho, ¿qué hiciste tú cuando eras alcalde en estos temas? Bueno, claro que sí. Para nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al ayuntamiento y elaboramos el plan estratégico del municipio, un eje transversal era el tema ambiental. Y no lo vimos tan solo como el tema de la protección del medio ambiente. También lo vimos como una oportunidad de generación de riqueza del municipio. Porque se puede, sí. Hay un criterio de que no se puede tocar nada del ambiente. Y es, nosotros creemos que no, que hay que sacar el provecho al ambiente. Entonces, cuando nosotros estábamos en el ayuntamiento, lo primero que hicimos fue que declaramos el área de entrada del municipio, tres kilómetros y medio cuadrado de reserva natural municipal, sí, parque municipal. Eso le mandamos una resolución al Ministerio del Medio Ambiente para que homologara eso y que ese parque formara parte de las áreas protegidas del país. Realmente eso no ocurrió, si el medio ambiente no emitió esa resolución, pero sí hay una resolución del ayuntamiento declarando esa área, que es el área de entrada al municipio, como área de protección municipal. ¿Qué pensamos hacer ahí? Un corredor. Así que en vez de que ahí se comenzaran a hacer viviendas, industrias, edificios, preserváramos esa área para el disfrute de la gente y la preservación. Y nosotros reforestamos todas esas áreas en coordinación con el medio ambiente. Si traíamos los muchachos de la escuela, los estudiantes, con el personal del ayuntamiento, con las juntas de vecinos, con las asociaciones sociales, y cada cierto tiempo organizábamos esa jornada de reforestación y hoy en día ya esos árboles tienen un tamaño considerable. Eso podríamos decir que es un área de reserva verde del municipio. Y definimos también que una de las oportunidades económicas de desarrollo del municipio era la promoción y el desarrollo del ecoturismo. Y en consecuencia teníamos que proteger y bien manejar nuestros recursos naturales y todas las áreas adyacentes a los ríos, nuestras montañas, nuestras cavernas, darle el tratamiento adecuado para que se pudiera desarrollar el ecoturismo. Y eso era un eje transversal para nosotros, el tema ambiental. El manejo apropiado de los desechos sólidos, que también es una situación que hasta ahora es una preocupación para nuestros alcaldes casi en todos los municipios. También un tema que nosotros trabajamos, si designamos un área para la disposición final, no pudimos llegar a lo que queríamos, que era relleno sanitario, manejo técnico de la disposición final. Pero comenzamos a hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, en este país hay algunas iniciativas que se han hecho. Por ejemplo, en La Placeta hay un proyecto bellísimo que se ha estado ejecutando sobre el tema del manejo de desechos sólidos, que la basura se clasifica, lo plástico se va a la industria, se vende el plástico, y la materia orgánica entonces va a unas aboneras que se han hecho comunitarias para producir abono con todo ese desecho de la cáscara de los víveres y todo eso. Ahora mismo estamos pilotando en tres municipios una experiencia de Brasil que se llama Produciendo Agua Buena, que viene un técnico de Brasil a hablarnos de ese tema en el Congreso. cómo ellos han estado manejando de manera apropiada el tema de las aguas, el tema de los desechos, y producirles riqueza a esas comunidades. Es una experiencia bellísima que ya se ha comenzado a implementar en algunos territorios nuestros, y en el Congreso vamos a tener el presidente de la organización que está promoviendo eso en Brasil, que es un proyecto grandísimo en Brasil, el tema de la presa de Itaipú, alrededor de ese proyecto se han estado realizando muchísimas experiencias interesantísimas en Brasil. Hay tres países vinculados a eso. Exacto, el tema de las fronteras de los tres países que participan los tres de ese proyecto. Entonces cosas como estas son las que nosotros entendemos que sí se pueden hacer, que debemos comenzar, y sobre todo llamar a la atención, tanto a las autoridades locales como a las autoridades nacionales, que nos pongamos de frente, que nos pongamos de cara a esta realidad que tenemos, que son la situación ambiental que tenemos que darle, el tratamiento apropiado. Por ejemplo, en Fedodín, nosotros estamos implementando un programa hace un año que es de sembrar cuatro millones de árboles en el país, y hemos definido que en cada distrito municipal, desde el ayuntamiento, se están promoviendo jornadas de reforestación, y eso va acompañado también de un plan que es huertos familiares, donde estamos produciendo árboles frutales. A mí me encanta ese proyecto. Yo de hecho en mi casa, algo de frutales para que cada ciudadano siembre en su patio una mata de guayaba, una mata de guanábana, una mata de cualquier fruta, la que más le guste, de aguacate, eso es un programa que está siendo ejecutado por Fedodín en coordinación con Medio Ambiente y con el consorcio de la caoba, que firmamos un convenio para el tema de la caoba, porque vamos a sembrar cuatro millones de caoba en el país en este periodo de cuatro años. Javier, entonces, ¿sí es posible construir ciudades sostenibles? Mira, él acaba de mencionar un lugar que es importante, y Guayzú, que queda, tres países utilizaron ese caudal de ese río para convertirlo en energía, Argentina, Paraguay y Brasil. Han utilizado ese, creo que es la segunda represa más grande del mundo. Y ese trabajo en conjunto de los tres países ha servido para generar energía a sus naciones. Esta es una forma de utilizar los recursos naturales de la mejor manera posible. Y hay una protección en ese territorio para que eso se mantenga vivo y que sirva para toda la vida de esos países. Pero a mí lo que más me preocupa es que no solamente los alcaldes entiendan el tema de la protección del medio ambiente, sino la ciudadanía. Porque si el ciudadano insiste en contaminar nuestros ríos, en contaminar las quebradas que están en nuestro entorno... Las cañadas... Sí, claro. O sea, en la medida en que la población entienda que tú puedes ir a la playa, pero no debes dejar botellas ahí, no debes dejar plásticos ahí, no debes dejar basura en las playas, tú estás protegiendo el medio ambiente. Entonces yo creo que el mensaje no solamente es cómo desde el gobierno local trabajamos en eso, sino cómo vamos orientando a la ciudadanía para que entienda que cada vez que haces un mínimo de destrucción en nuestra naturaleza, también estás disminuyendo el aire que respiras y la forma de vida del ser humano. Entonces yo creo que lo más importante es que el mensaje también le llegue a la población. Pero esta alianza, Javier, no debiera ser solamente, como tú dices, gobiernos locales. Debe haber una alianza público-privada. Evidentemente. O sea, ¿cómo intervienen? Porque también hay otros actores, gobierno central, empresas. O sea, ¿cómo ustedes manejan o impulsan esta alianza público-privada y de involucramiento de la ciudadanía? Que como tú bien citas, debe haber una sensibilización, capacitación de la sociedad. Yo creo que tú has hecho una pregunta interesante. ¿Cómo insertamos a la empresa privada dentro de esto? Y ¿cómo obligamos al gobierno a meterse en este tema también? Por eso yo hablaba de qué manera podíamos llegar al gobierno a que entienda que es importante salvaguardar ese derecho de la vida. Y en los últimos años hemos estado viendo cómo las empresas privadas también están involucrándose en los temas ambientales. Por ejemplo, los supermercados ahora tienen envases diferentes para que tú te lleves para tu casa lo que compras. Entonces, ya no están usando mucho papel, sino algunos, y no mucho plástico, también ahora usan bolsas que son reciclables que ya tú no tienes que botarlas para no estar permanentemente viendo el tema de los plásticos. Porque esos plásticos que te dan en supermercados se convierten en arma mortal para el ambiente del mar, los peces y todo lo que hay. Se afectan todo el ecosistema. Cuando ese plástico llega ahí, nos crea una situación seria con ese ambiente de mar que hay ahí. Entonces, yo creo que esa acción de las empresas, como por ejemplo daba los supermercados, es una demostración de cómo la empresa privada también está ayudando en ese sentido. Y yo creo que, paulatinamente, cada día más hay empresas que se van unificando en torno al medio ambiente de una manera u otra. Pero eso hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para vincular todo. Claro. Precisamente dentro del programa que vamos a desarrollar en el Congreso, hay un área donde se va a discutir las experiencias de las experiencias público-privadas, donde empresas se han articulado con municipalidades para impulsar iniciativas en este sentido de protección del medio ambiente. Por ejemplo, esa misma experiencia de Brasil, es una empresa privada que se ha articulado con los gobiernos locales y el gobierno central para impulsar esas iniciativas que están haciendo. Y tenemos diferentes experiencias, que las vamos a estar viendo en el Congreso, de cómo se han articulado empresas con gobiernos locales para impulsar esas iniciativas que es muy interesante. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos una situación en el país, producto de los efectos del cambio climático, que es el tema del salgazo de las playas y todo de larga que estamos recibiendo en nuestras playas. Pero Marco, ¿es cambio climático o calentamiento global? Porque justamente viendo rápidamente el programa, veo que una de las cosas que ustedes abordan es como esa diferencia. A veces uno que no es especialista de esto, me llamó la atención, ¿es calentamiento global o cambio climático? Bueno, es que el cambio climático te provoca el calentamiento global. El calentamiento es un efecto producido por el cambio climático. Así es. Entonces, por eso... No, no, hago la pregunta porque parte de los objetivos del programa es que a veces hablamos cosas muy técnicas y la población no entiende de lo que estamos hablando. Oye, si la población no se ha dado cuenta, el calor es más intenso. Claro. Si la población no se ha dado cuenta, las lluvias son ahora más peligrosas que antes. Han cambiado las estaciones del año, sí. Cuidado que nos cae nieve pronto acá en América Latina. Ha habido un cambio en el mundo. Porque el efecto climático del calentamiento global es el que ha creado toda esta situación. O sea, ¿por qué se dio el calentamiento global? Porque comenzamos a tumbar... ¿Cuántos árboles tumbamos en nuestro continente cada hora o cada media hora? Todo eso está contabilizado ya. ¿Cuántos ríos contaminamos? O sea, todo esto ha causado ese calentamiento global que ha ido cambiando el clima de todos nuestros países. Y precisamente eso es parte de lo que estamos discutiendo. Y las experiencias, como dice el compañero, forman parte de eso. O sea, ¿qué está haciendo Brasil que le puede servir a Panamá o a República Dominicana? ¿Qué está haciendo Perú que le puede servir a Panamá, a República Dominicana o a cualquiera de los países que estamos viendo ahí? Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo esa experiencia de cada país nos puede servir a cada uno de nosotros para proyectar ese mismo accionar en nuestro país? Además, te digo por qué. Aquí nosotros los latinos nos acostumbramos a agarrar todo lo malo y lo aprendemos rápido. Por ahora queremos aprender las cosas. Replicar lo bueno. No, pero ahora que tú hablas de lo malo, yo quiero hacerle una pregunta a Marcos. A veces cuando los... Y Mara, ahora que estamos en campaña. A veces ese tipo de ofertas ahora en procesos electorales como que no venden votos. Entonces, usualmente el alcalde se va más voy a hacer escuela, voy a hacer clínica, pero no te van a decir voy a sembrar mata porque entonces no gana votos. ¿Cómo realmente combinar ahora que estamos casi ya para elecciones que un alcalde entienda, un candidato, que ok, hay que ganar las elecciones, pero estos temas son una responsabilidad del gobierno local que tiene que impulsar el desarrollo local integral? Precisamente. Tú vas a ofrecer, porque me dijeron ahí que tú estás aspirando, que realmente estos temas son importantes. Claro que sí, claro que sí. Y precisamente eso es lo que estamos procurando, la regeneración de una conciencia en los alcaldes, de la importancia que tienen estos temas. Independientemente que a veces uno cree que no generan votos. Y es al revés, genera votos. Cuando la ciudadanía ve que un alcalde se preocupa por el sanamiento de su cañada, por la siembra de árboles, por un manejo apropiado de los desechos sólidos, por un manejo apropiado de las aguas, está viendo que hay una visión distinta, que este es un individuo que está pensando en el futuro. No tan solo en los cuatro años que va a estar, sino en esos niños que están subiendo y que hay que garantizarles que cuando ellos vengan creciendo, haya agua, el aire no esté contaminado, que las emisiones de los vehículos sean cada vez menos. Sí, hay una visión diferente del desarrollo estratégico de tu comunidad, de tu municipio. Yo lo que quería decir es que un político de hoy en día que no hable de todos los temas es un mal político. Así es. Porque lo normal es que tú hables de construcción de esto, construcción de lo otro, construcción y construcción. Lo inteligente es que tú hables de eso, de la naturaleza, del deporte, de la cultura. O sea, es lo que tiene que tener un político bueno de hoy en día. O sea, no es tema nada más venir a decirle a la gente y perdóname que me metan en este tema. Ah, no, yo quiero ser alcalde o yo quiero ser el presidente de la república porque yo lo voy a hacer más difícil. No, no, no. Como dice él, el político integral tiene que hablar de todos los temas y cada día más la gente sí habla de medio ambiente. La gente está más consciente de la importancia de la ciudadanía. No solamente habla del tema ambiental, te habla del tema cultural. Porque a veces dejamos la cultura afuera de la política porque no nos atrevemos a decirle a la gente bueno, yo quiero hacer el ballet folclórico de mi comunidad. Bueno, que eso forma parte de la agenda que tú tienes que venderle a la población. Por eso que no es tan cierto que no es importante políticamente hablar de eso para buscar votos. Que la gente tiene que entender que el buen político, el que sabe es lo que tiene que hacer. El que no llega nada más para ganar unas elecciones sino para ayudar a las nuevas generaciones tiene que pensarlo bajo el concepto de todos los temas. Bueno, yo quiero pedir perdón a Marco sin ánimo de salirme del tema pero yo pienso que hay que aprovechar que tenemos a Javier aquí quien duró 20 años como concejal lo que es un regidor aquí y además como diputado es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Así es. Y además tú has dicho que eres un dominicano prácticamente porque vienes mucho aquí. ¿Me aceptan? ¿Me aceptan acá? No, yo no sé. Javier, yo sé que en Panamá han estado pasando cosas importantes y de hecho en esta semana hemos leído por la prensa que ustedes han aprobado una ley de descentralización. ¿Nos puedes comentar un poquito porque pienso que en este momento Marcos ahora que República Dominicana se está revisando la ley municipal pienso que es una oportunidad como tú dices en el cambio de experiencia poder conocer qué está pasando en Panamá en estos aspectos que ayudan a los gobiernos locales a realmente poder tener esa descentralización esa pequeña autonomía que la tenemos en teoría pero que a veces en la práctica no es tal. Cuéntanos. Yo creo que es importante la experiencia que acabamos de pasar en Panamá. De hecho, se ha pasado yo estaba preocupado con el tiempo en poder llegar al Congreso y el que se aprobara en Panamá la ley de descentralización. es más, de hecho, el martes en la noche como las 9 de la noche terminamos de aprobar en tercer debate el proyecto de ley de descentralización municipal en el país. Después de 43 años para ser sincero que se creó el poder popular decíamos nosotros cuando estaba el general Omar Torrijos vivo como jefe de gobierno en la época de la dictadura se crea lo que hoy es el sistema municipalista de Panamá con los concejales. O sea, siempre ha habido alcaldes pero no siempre había habido concejales lo que le llaman a ustedes síndicos. Regidores. Los regidores. Los síndicos son los alcaldes. Sí. Los regidores. Porque nosotros tenemos diferente formación a la que tiene República Dominicana y hablaba un poco contigo de algo de eso pero no quiero entrar a eso ahora mismo. Acabamos de aprobar esa ley que va a comenzar a desarrollar un proceso de descentralización municipal en el país que va a beneficiar y va a ayudar básicamente a los sectores más necesitados de la población. ¿A qué me refiero? Por lo general y usted lo sabe como exalcalde los municipios que más plata tienen son los de cabecera o los de la ciudad es más importante pero los municipios que están adentro metidos en el campo en la montaña nosotros en el caso de Panamá en áreas indígenas nuestras nosotros tenemos cinco comarcas entonces son los lugares que económicamente están afectados y que son subsidiados por el gobierno nacional nosotros tenemos 77 distritos del país de lo cual es 58 o sea serían distritos serían que son municipios aquí si cada distrito es un municipio en Panamá me imagino que aquí debe ser igual cada distrito en otro país de los de los 77 que hay 58 de ellos son subsidiados por el Estado porque no tienen una economía fuerte que le permite desarrollarse como debe ser entonces el Estado tiene que ayudarlo bueno con este sistema ahora que acabamos de aprobar el Estado va a seguir ayudando pero ahora lo va a hacer de diferente manera producto del impuesto del bien inmueble que se paga en el país ese dinero ahora va a pasar a manos de la descentralización para crear un proceso de formación para crear un proceso de desarrollo en todas esas comunidades con el dinero del bien inmueble estamos hablando de alrededor de pasar 180 millones de dólares que le va a corresponder a municipios pequeños que nunca tenían ni un real alrededor de 500 mil dólares o medio millón de dólares que se van a repartir para poder hacer obras en esas comunidades entonces hay evidentemente municipios que son más fuertes que van a recibir un poquito más dinero pero la idea es entrar en ese proceso pero como lo vamos a hacer con la participación ciudadana ni los alcaldes ni los concejales podrán hacer obras que no sean consultadas por la comunidad y que no sean aprobadas con la comunidad porque nosotros tenemos gobiernos municipales pero a través de algún proceso específico participativo o algún mecanismo el presupuesto va a ser ahora presupuesto participativo si la sociedad no está involucrada en la discusión de esto no puede hacer la obra además va a haber un ente regulador de eso ¿qué quiero decir? bueno es que a veces que el alcalde tiene una finquita por el barrio y quiere que la carretera pase por donde está él pero allá además viven tres personas pero del otro lado viven 400, 500 gente entonces él tiene que llevar a discusión el tema para que la población sea nosotros queremos la carretera por aquí y no por allá o queremos la escuela aquí no allá o queremos el centro de salud acá no allá o queremos en vez de esto queremos agua potable o queremos el luz en nuestras comunidades entonces tiene que ser una discusión con la población ahora el problema Javier y ahí quizás Marcos también nos podría ayudar es que en estos procesos de consulta ciudadana volviendo un poco al tema que hoy nos trae aquí que es municipios verdes la gente se concentra más en pedir obras y no te pide estos proyectos de medio ambiente de protección de cambio climático de sembrar porque la gente se concentra en obras o sea como y ahí quizás Marcos ¿qué pasaría después de este congreso? viene entre Fedomo Fedodin un mundo los regidores al sentarse a crear un plan aquí en el país que realmente ayude a que la ciudadanía apoye a que realmente los gobiernos locales aterricen claro es una buena pregunta precisamente el tema presupuesto participativo que la gente dice ¿por qué nada más el 40% del 40% va a presupuesto participativo? bueno porque precisamente hay cosas que la ciudadanía no te pide pero la visión estratégica de quien dirige el municipio tiene que tener presente y por eso tiene que preservar fondos para aplicación de este tipo de estrategias y de soluciones entonces claro que si lo que estamos planteando es que a partir del congreso los resultados que vamos a tener el domingo cuando estemos cerrando el congreso es que podamos articular no tan solo en la república dominicana en los 18 países que van a participar si esos insumos del congreso sirvan para hacer una articulación entre toda la vida municipal de cada país se pueda hacer una promoción de que eso produzca políticas nacionales también para el tema de la protección ambiental si en el caso nuestro de la República Dominicana la idea es que podamos articular un plan desde lo municipal pasando por lo nacional para que podamos tener esa gran estrategia esos grandes planes para los temas para ponerle atención a los temas ambientales y precisamente es el objetivo principal de este evento que a nosotros nos va a servir mucho por eso insistimos tanto y que aprovechamos para agradecer a Javier y a la dirección ejecutiva de la federación el otorgar nuestra sede para que sea en nuestro país que se estén discutiendo estos temas y que pudieran participar todos los alcaldes que van a participar todos Javier te informo que están todos inscritos están inscritos todos los directores de distrito en la participación si vamos a tener una participación entre 500 y 600 personas entre los internacionales y los actores locales y actores creo nacionales también es claro va por ejemplo hay una conferencia magistral que va a ser dictada por el ministro de relaciones exteriores en el día de hoy precisamente donde es un un municipalista que hoy tenemos al frente de las relaciones diplomáticas manejar las relaciones diplomáticas viene de trabajar por muchos años en el ayuntamiento del distrito nacional fue secretario general si un municipalista de muchos años un urbanista además y ahora es un especialista de las relaciones internacionales entonces como vamos a tener un evento internacional de participación de muchos países le pedimos que nos diera una conferencia sobre estos temas que también él maneja excelentemente bien vamos a tener también la participación del ministerio del medio ambiente de la comisión nacional de cambio climático del país la academia de ciencias algunas universidades sí hemos tratado de articular o sea que Javier está de fiesta está contento no pero yo le voy a yo le voy a hacer una pregunta a ella ahora porque tú dices no es correcto que el entrevistado le haga la pregunta al entrevistador pero yo te voy a hacer una pregunta ¿tú comes cemento? no para nada tú tienes que tomar agua tú tienes que respirar y tienes que alimentarte ¿cómo tú haces eso? ¿construyendo? 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 no entonces ahí es donde está el tema que estamos hablando para tú poder alimentarte tú tienes que tener claridad en que tienes que tener un territorio que se necesita para sembrar tus alimentos que tienes que tener tus ríos en perfecta salud para que tú puedas seguir tomando agua entonces todo no es construir todo no es construir ¿oyeron alcaldes? y sobre todo y sobre todo ver que esas construcciones se hagan con los criterios ambientales apropiados ¿oyeron alcalde? ¿dónde están? ¿aló? a los que están ahora en campaña escuche no hay que ver si esa obra que tú quieres hacer ahí si tiene una fuente de agua cerca si hay un manglar es que hemos acabado con mucho en el país sobre todo la construcción de los hoteles yo pienso que todavía hay mucho por hacer pero hay mucho por hacer y precisamente ¿cuándo vamos a comenzar? por eso la importancia de que este tipo de eventos se estén realizando y ahí hay que agradecer ese esfuerzo que está haciendo la Federación Iberoamericana de que estos temas estén en el tapete de las agendas de cada alcalde por ejemplo de esta parte del mundo que es lo que nos toca el tema Iberoamericano pero que estén en sus carpetas que estén en sus escritorios que estén en su mente que estén en su conciencia eso es un elemento de mucha importancia que hay que agradecer a la Federación que viene impulsando que estos temas estén siendo parte de la agenda municipal de nuestros alcaldes Javier nos quedan pocos minutos pero no quiero despedir sin que tú nos comentes ¿cuáles serían esos tres, cuatro desafíos que entiendes que como Federación tienen como reto en los próximos días y cuáles serían los principales obstáculos que tú entiendes para poder desarrollar a plenitud estos temas? Me has hecho una pregunta bien difícil porque yo te voy a decir Bueno que tengo que vengarme que me estabas preguntando Ah no porque yo te pregunté ahora suave Mira déjame decirte algo obstáculos siempre va a haber mucho el poder económico en nuestros países son tan poderosos que como yo digo le valen tres pepinos lo que nosotros estamos hablando aquí ahora mismo porque les interesa simplemente como generar más riqueza pero a veces lo hacen destruyendo nuestro medio ambiente y yo creo que él acaba de decir una palabra clave en esto como hacemos entender a toda la población panameña dominicana y a todos como hacemos entender a los ciudadanos de nuestros países que lo que hagas debes tener involucrado el medio ambiente que podemos construir aprovechando el medio ambiente que podemos hacer las cosas para desarrollar nuestros países aprovechando el medio ambiente o sea que el reto cual es el reto es que nuestros gobiernos y nuestros empresarios entiendan que todo no es devastando sino que podemos conjugar la naturaleza con los proyectos que hacemos entonces cada día más tú ves que hay gente que comienza a hacer construcciones aprovechando ese medio ambiente aprovechando el lugar donde lo vas a desarrollar para que el ambiente sea amigable para que la construcción sea amigable a el entorno al que tú estás entonces yo creo que el reto fundamental es que vayamos entendiendo que el cemento para construir es importante pero el aire que respiras también es mucho más importante es mucho más importante sobre todo porque tú vas puedes construir toda una ciudad murallada llena de todo lo que tú quieras pero cuando te miras y buscas no ves ni un árbol ni un airecito con estos calores ah bueno ese reto es importante Javier y Marcos de verdad yo quiero agradecerles en nombre de todo el equipo esta concientización que es importante que entendamos en todos los niveles el gobierno central el gobierno local la sociedad la relación público-privada porque este planeta es de todos nosotros y tenemos que cuidarlo deseándoles éxito en este congreso yo estaré ahí apoyándolos como siempre como municipalista que soy pero sobre todo debemos invitar a nuestros amigos y amigas que nos acompañan como todos los jueves a que no se muevan de ahí porque ahora es que falta más un contenido especial con nuestra sección Ecomundo con Lucas Vicente así que nos vemos el otro jueves muchísimas gracias tenemos a ti realmente la oportunidad muchas gracias por la invitación ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.